Ven aquí un poquito más atrás Pero si hasta acá llegaba ¿Qué corriste? ¡Hey! Hola a todos, ¿cómo están? Espero que muy bien Bienvenidos a un nuevo video En el que voy a arrancar pidiéndoles por favor que Se suscriban a mi canal si miran mis videos Y aún no están suscriptos Ya que eso me ayuda un montón Denle like al final del video si es que le gustó O denle dislike si no le gustó Y déjenme un comentario, cualquier cosa Nada, quería aclararles eso porque siempre suelo decir esto Al final de los videos Y la verdad no sé si todos miran la última partecita de mi video Así que simplemente esa aclaración Vamos a arrancar a trabajar y continuar Con el motor de la volvada en Sabero No sé hasta dónde voy a llegar Pero sí sé por dónde quiero empezar ¿Qué va a hacer? Limpiar esa mugre Necesito instalar la caja de cambios En el motor Así que para eso lo primero que vamos a tener que hacer Es limpiar esto que está Una mugre Está puesta aquí en el carrito Desde el día que saqué la caja del motor Y esto con esto no va Vamos a tener que pegarle una buena limpieza Y por supuesto una mano de pintura también Voy a empezar limpiando la caja Antes de montársela al motor Y ya tengo por acá placa y disco de embrague Aquí tenemos el volante Que cuando fui a comprar todo este kit ¿No es cierto? Bueno me trae también la crapodina Lo que yo le pedí a la gente ¿No? Ahí del local Que es una rectificadora de frenos y embrague Es por supuesto que me balanceé Todo el conjunto Así que esto simplemente es agarrar Poner y colocarlo en el motor Y después acoplarle la caja Aquí está el disco de embrague Esto va así Y encima va la placa Que aquí tiene la marca ¿No es cierto? Esa es la que va con esa otra marquita Que me dejaron los muchachos de la rectificadora Así que ya está este conjunto Completamente hermanado Todo rectificado y nuevito Así que voy a arrancar a limpiar la caja Y nos vemos en un rato Y nos vemos en un rato Y nos vemos en un rato ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Muy bien, ya terminé de limpiar la caja O sea, lo suficiente Creo que limpie bastante Porque sí, estuve toda la mañana Limpiando esto Y bueno, hasta acá es donde llegué Como vieron en las escenas ahí Estuvimos aplicándole un limpiador de hornos Este de acá Que es, bueno, de tipo en aerosol Y para sacar todo lo que sería La grasa Como el aceite viejo Así que tenía tipo unas costras Re bien, la verdad Pero para sacar todas las costras de barro y de tierra Que tiene, en ese caso no sirvió mucho Ahí le tuve que dar después Con cepillo, detergente, todo Y bueno, así es la terminación A la que llegué, así que Para poder limpiar bien Todos estos recovecos Voy a estar pasándole Con el taladro y el cepillo de acero A toda la carcasa, así podemos Terminar de sacar bien Todo el barro que tiene Porque por aquí hay todavía Un poco de tierra Y ahí sí, la vuelvo a meter aquí en la palangane Con un tiner Desengrasante Vamos a estar limpiando nuevamente Toda la carcasa Para que quede higiénica Para después poder tirarle la pintura Pero bueno, vieron, por dentro Sí ya quedó Ya está bien limpita Por dentro Con el limpiador nos quedó re bien Y bueno, fue un pincelito con nafta Para terminar de sacar La sucedad de ahí Después le pulvericé nafta con el compresor Y quedó re bien Esto ya está por dentro Ya está limpio Así que me voy a poner a hacer eso Y bueno, espero que con esto ya quede Bien limpita la caja Así ya le puedo tirar el color ¡Volviendo la caja! Gracias por ver el video. 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 Gracias. Yo también ya lo marqué para saber que esto está torqueado. Así que muy bien. Ya estamos con esta parte. No me aguanto las ganas de ver cómo queda este motor adentro de la volvada en Sabayra. Así que lo que voy a hacer ahora es tratar de meter el motor en la camioneta. Ya le saqué los cables de la camioneta. Ya le saqué los cables de hacer al motor porque no lo voy a utilizar más. La idea va a ser meter el motor por abajo en la carrocería así como hice con el Fiat 147 y levantar la misma con la pluma. Entonces levanto la carrocería y meto el motor por abajo. Creo que va a ser lo más fácil. Así que voy a traer la camioneta aquí al garage. Voy a correr un poco el motor, ¿no? Traigo la camioneta al garage y ahí tratamos de meter el motor adentro. Voy a correr un poco el motor adentro. ¡Suscríbete al canal!